una cuerda como la guitarra, mientras que cuando usted aprieta las teclas del piano, en vez de pulsar o jalar una tecla, lo que hace el mecanismo es golpear un, percutir una cuerda, y eso es el piano. Los grandes inventos se dan por grandes hombres gracias a don Bartolomeo Cristófori que nos regaló para siempre el piano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Gracias por su sintonía, soy el doctor Elmer Huerta, donde quiera que usted se encuentre, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de jueves 27 de enero, el último jueves de este primer año del tercer año de la gran pandemia del 2019. Una buena noticia, a veces las buenas noticias no abundan, ¿cierto? Pero esta es una buena noticia, la que vamos a comentar hoy día en el programa. Mire, durante la pandemia, señora, la mujer embarazada, lo que se llama la mortalidad materna, o sea, las causas de muerte de la mujer embarazada, estuvieron dominadas por COVID-19. Mira, COVID-19 se llegó a convertir en la causa principal de muerte en la mujer embarazada en nuestro país. Pero cambió la cosa. Durante el segundo semestre del año pasado, o sea, de julio a diciembre del 2021, la cosa cambió y ahora COVID-19 ha dejado de ser causa importante de muerte. A ver, usted, señor, usted, señora, que sigue el programa siempre con atención, ¿a qué cree que se deba esta disminución de la muerte materna por COVID-19 en el segundo semestre del año pasado? Ya usted dio con la respuesta, por supuesto, claro que sí. Pero el doctor César Muneco, quien es director de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MinSA, nos va a profundizar esta muy buena noticia. Doctor Muneco, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bien, qué gusto de saludarlo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Doctor, que esa es una buena noticia. En realidad, como decían, las buenas noticias no abundan, pero esa es una muy buena noticia. Pónganos otra vez, por favor, en contexto esta buena noticia de disminución de la mortalidad materna el año pasado. Sí, bueno, en nuestro país, a lo largo de estos años, ha ido mejorando su respuesta frente a la salud materna y se ha visto una reducción importante en la muerte de la mortalidad. Inclusive, hemos llegado a cifras por debajo de lo que la OMS solicitaba. Pero con esta pandemia, básicamente, en la primera y la segunda ola, hemos retrocedido, ¿no? Retrocedimos a 2008, 2009, ¿no? Con una relación de mortalidad materna muy alta, que ya no se observaba desde hace mucho tiempo. Felizmente que, obviamente, las vacunas, como nosotros decimos, salvan vías, ¿no? A partir del segundo semestre se empezó a vacunar a las gestantes, ¿no? Y esto ha logrado una reducción importante, ¿no? Ahora, el COVID ya no es una de las principales causas de muerte en las gestantes, ¿no? Básicamente, las muertes en las gestantes están dadas por las hemorragias, por las infecciones, y esta pandemia logró desplazar a estas causas de muerte. Pero ahora, nuevamente, estamos retornando un poco a lo que observamos generalmente en años anteriores. Qué bueno. O sea que, mortalidad materna, ya el Perú tenía un buen récord, digamos, tenía una buena cifra, habíamos alcanzado un buen control de la mortalidad materna, pero cuando vino la pandemia, empezó a aumentar nuevamente la mortalidad materna, principalmente por COVID-19, llega la vacuna, las mujeres, las señoras embarazadas, empiezan a vacunarse e inmediatamente se observa una disminución de la mortalidad materna, gracias a la vacuna. En términos de cobertura de vacunación, me acuerdo, creo, haber hablado esto con usted en alguno de los programas. Al principio, las señoras no querían vacunarse. ¿Cuál es la cobertura de vacunación de mujeres embarazadas? ¿Qué nos puede decir sobre los números? Sí, bueno, hemos alcanzado muy buenas coberturas. Al inicio había bastante temor en la vacunación, obviamente, pero actualmente estamos en cobertura entre 80% a 90% de vacunación de las mujeres embarazadas, y eso obviamente ha tenido un impacto sobre la reducción de la muerte materna directamente ocasionada por COVID. Entonces, es un punto muy importante, ¿no? Las vacunas están ayudando no solamente a la persona general, sino a los grupos que son vulnerables, como las gestantes. Qué interesante, o sea que 80 a 90% de las mujeres embarazadas lograron vacunarse. Eso es una cifra muy alta, doctor, bastante importante. Sí, así es. El Ministerio de Salud tomó una estrategia, ¿no? Una es la vacunación, obviamente, a todas las gestantes, y también se les panizaba a las gestantes, ¿no? Para ver si estaban infectadas o no, porque, obviamente, una gestante infectada, además, si tiene alguna comodidad, ¿no? Por ejemplo, la de gestacional, hipertensión, obesidad, por ejemplo, se incrementa el riesgo de hospitalizarse, ¿no? O incrementa el riesgo de morir. Entonces, estas estrategias han sido importantes. Además, el Ministerio de Salud también está trabajando la estrategia de moriría materno-extrema, ¿no? Todas las gestantes que llegan complicadas al hospital se les hace una atención directa, ¿no? Se coordina a nivel nacional para reducir la posibilidad de que puedan morir. Entonces, todas esas estrategias con la vacunación han ayudado a tener un impacto importante en esta pandemia. Muy bien. Entonces, en cobertura de vacunación es bastante alta con dos dosis. ¿Y cómo está la dosis de refuerzo en ellas? Ellas, por ser grupo de riesgo, obviamente, merecen la vacuna de refuerzo. ¿Cómo va la cobertura en huellas? ¿Están aceptando su dosis de refuerzo? Sí, bueno, en dosis de refuerzo todavía tenemos un poco de problema, ¿no? Actualmente estamos ya en un 50% de la población vulnerable. Necesitamos avanzar mucho más. Obviamente, en las gestantes hay un cuidado mucho mayor porque cuando van a los establecimientos de salud se evalúan, ¿no? Para que puedan ponerse la vacuna y hacer toda la evaluación de riesgo. No tengo ahorita la decisión exacta, pero aproximadamente no está en el 50% como en el resto de grupos de riesgo. Sí, 50% de los grupos de riesgo en general, o sea, personas mayores de 60 años, con enfermedades predisponentes, allí está el grupo de las mujeres embarazadas. O sea que esta es realmente una excelente noticia que yo quisiera que nuestros televidentes tomen atención. Fíjese, señor, señora, qué importante noticia. COVID-19, que fue una causa importante de muerte en la mujer embarazada, ha logrado disminuir gracias a la vacunación. Y esperamos que, señora, si usted está mirando el programa, ya recibió sus dos dosis, por favor reciba su dosis de refuerzo porque Omicron ha demostrado que puede ser fastidiosa en personas de riesgo. La mujer embarazada es una persona de riesgo y usted podría protegerse con su vacuna. Doctor, permítanos tomar una brevísima pausa. Cuando regrese, vamos a seguir nuestra conversación. Por favor, regresamos en un momentito. Y él dijo que obviamente se inspiró en el Requiem, la lacrimosa, la pieza de la lacrimosa del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital para este día jueves 27 de enero del 2022, el tercer año de la gran pandemia del 2019. El doctor César Munaico está con nosotros. Él trabaja en el CDC, en los CDC del Perú. Es director de vigilancia en salud pública de los CDC del Perú. Nos ha dado una excelente noticia en la primera parte del programa, señor, señora. La mortalidad materna por COVID-19 claramente ha disminuido en el Perú después de haber aumentado mucho gracias a la vacunación. Eso es una excelente noticia. Doctor Munaico, quiero llevarlo, por favor, a que nos cuente cómo está la Omicron en el Perú y a qué dicen los últimos números de vigilancia genómica. ¿En cuánto por ciento ya estamos de dominancia? Sí, bueno, así es, doctor. El Omicron ya actualmente está en más del 90% a nivel nacional. Inicialmente, la mayor parte de indicaciones que se habían hecho de esta variante había sido en Lima, pero ahora ya a nivel de la región. Y eso está en relación, obviamente, con este incremento masivo que ha habido, explosivo en todas las regiones. Y que también está produciendo un incremento, no al mismo nivel que en las olas anteriores, en la mortalidad y en la hospitalización también, ¿no? Si viene cierto Omicron en general, si estamos vacunados, se da un cuadro leve, pero por este comportamiento explosivo pueden infectarse personas que tienen comorbilidades o, por ejemplo, las personas que están falleciendo son personas que tienen 70, 80 años con comorbilidades también, ¿no? Entonces, es importante seguir manteniendo las medidas preventivas. Claro, o sea que podemos decir que en este momento, de acuerdo a las estadísticas, persona que se enferma de COVID-19 en el Perú se puede decir que es por Omicron. ¿Cierto? Así es. Así es, doctor. Entonces, justo ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Que iba a desplazar a otras variantes. Correcto. ¿Y cuánto le ha tomado? Le ha tomado seis semanas, creo, desplazar a Delta, ¿no? Seis semanas completamente la ha desplazado. Así es. El primer caso de Omicron lo detectamos más o menos a la quincena de diciembre y rápidamente ha ido desplazando a la variante Delta, ¿no? Y el resto de variantes que circulaban en mejor proporción, ¿no? Exacto. Seis semanas completamente desplazado. Ahora, el número de casos obviamente es explosivo, como en todo lado. Los casos se disparan y por eso es de que los expertos en salud pública, ustedes se fijan mucho más en el número de hospitalizaciones y de UCI. ¿Cómo estamos? Obviamente, por proporción, por número de casos que aumentan en general, obviamente va a tener que aumentar también la hospitalización y UCI. ¿Cómo estamos en hospitalización y UCI en este momento en el Perú? Sí, bueno, la ocupación de camas actualmente está en un 67% para UCI y en un 44% para hospitalización general, ¿no? Y esto obviamente se correlaciona también con el incremento en el número de casos hospitalizados que también venimos detectando en el sistema de vigilancia. Qué interesante. O sea, entre comillas, obviamente hay que ser muy cautos con esto, doctor Munayco. Todavía tenemos un poquito de colchoncito, como se dice, de campo para absorber más pacientes si se presentaran. Porque si tenemos 44% de camas de hospitalización llenas, significa que tenemos un 56% de camas todavía disponibles, vacías. Ojalá que nunca se llenen, obviamente, pero tenemos ese colchoncito allí. Igual con UCI, sí tenemos más casos de UCI. Otro asunto al cual me quería referir, doctor, es el siguiente. Por ejemplo, se está reportando muchísimos casos de hospitalizados de niños en Arequipa, en otros lugares del país y de personas también que se hospitalizan y son reportadas como casos de COVID. Pero resulta que muchos de esos casos no son hospitalizados por COVID mismo. O sea, no son hospitalizados por una complicación de COVID, sino entran a operarse del apéndice, entran por algún tipo de cáncer o cualquier razón y les hacen la prueba y les sale positiva. Entonces se informa hospitalizado por COVID, cuando en realidad es lo que se llama una enfermedad incidental. ¿Ustedes están tomando, disgregando estos datos de enfermedad incidental en el Perú? Sí, doctor. Nosotros estábamos justo visitando los hospitales. Hemos estado en el hospital del Niño de San Borja. También vamos a ir al hospital de Breña y al hospital de emergencias pediátricas. Por ejemplo, en el hospital del Niño de San Borja, solamente en el momento que fuimos, de los 14 niños hospitalizados, solamente había uno, que era directamente por COVID, y el resto de niños se había hospitalizado por otras causas. Pero como ellos tienen un protocolo de tomarles la prueba al inicio, al ingresar, muchos de ellos habían resultado infectados. Pero obviamente también tenemos otro grupo de niños, que en este caso son niños que tienen comorbilidades y que están hospitalizados también por COVID. Pero obviamente es una menor proporción. Claro. Ahora, ustedes están pidiéndole a los hospitales que les reporten de esta manera, ¿no es cierto? Quizás sería importante, porque una cosa es decir, por ejemplo, en un titular, algún medio puede decir, en el hospital del Niño hay 14 niños hospitalizados con COVID. Los padres se pueden asustar muchísimo, cuando en realidad 13 son por cualquier otra cosa, que tienen la prueba positiva, y solo uno es por COVID. O sea, ¿me entiendes? O sea, que esa manera de, digamos, dar los datos es muy importante. Sí, así es. Por eso justo a raíz de que hemos estado analizando, que sigue, por ejemplo, por hospitalización, la estancia, ¿no? La estancia son dos días, tres días, que es una estancia muy corta en comparación a lo que veíamos en otros años, ¿no? Entonces, a raíz de eso hemos estado yendo a los hospitales para poder hacer una evaluación, y bueno, estamos encontrando, pues, que muchos niños que son notificados como hospitalizados por COVID, en realidad están hospitalizados por otra causa. Entonces, ahorita estamos ajustando el sistema para tener realmente el número que se hospitaliza directamente por COVID. ¿Se puede decir lo mismo en adultos? Bueno, en adultos sí no, porque sí estamos mirando que sí hay personas, principalmente los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores básicamente son los que están ingresando a UCI y algunos adultos, pero con comodidades, ¿no? Pero igual estamos ya trabajando con los hospitales para tener mejores datos, ¿no? Porque también puede ocurrir lo mismo, ¿no? También puede ocurrir lo mismo, así que estamos en ese trabajo actualmente. Por supuesto, eso va a ser muy importante, doctor. Vamos a estar esperando su número para ver cuánto por ciento realmente está hospitalizado por complicaciones de COVID y cuántos son casos incidentales. Nos queda un minutito en el programa, doctor. ¿Qué le dice su instinto de epidemiólogo? ¿Cree que estamos ya entrando en la endemia? Bueno, obviamente con el comportamiento que tenemos, probablemente ya esperemos que ocurra después de Ómicron, ¿no? Una vez que veamos qué ocurre después de Ómicron, podemos de repente estar un poco más seguros y ya estamos entrando en esa etapa, ¿no? Pero todavía mientras tengamos países donde no tenga una cobertura de vacunación adecuada, ¿no? Como África, por ejemplo, o inclusive algunos países de Asia, todavía se pueden ir generando nuevas variantes. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya hay una variante que está despertando un poco de interés, es esa BA2, ¿verdad? Que está en Europa y hasta en la India. Así es, sí, ya se ha detectado en varios países, pero todavía no ha sido clasificada por la OMS, ¿no? Ni como variante de preocupación ni como de interés, ¿no? Entonces, esperemos cómo evolucionan las variantes. Por ejemplo, con Delta, ¿qué ocurrió, no? Que ha estado circulando bastante tiempo sin despedar realmente, ¿no? En el país y se generaron diferentes variantes, ¿no? Diferentes subtipos, como decía, hermanas, ¿no? Entonces, generalmente cuando una variante circula mucho, se va mutando y va perdiendo algunas propiedades que al inicio tenía, ¿no? Y que la hace mucho más agresiva. Así es, entonces hay que todavía permanecer en pandemia, hay que tener la atención de que estamos en pandemia. Esta pandemia todavía no ha terminado. Doctor César Munalco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muy agradecido por su tiempo. Muchísimas gracias en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias. Bueno, ya escuchó usted, señor, señora. Todavía no hemos salido de esta. ¿Cómo nos gustaría decir? Ya salimos, ya estamos fuera. Pero, lamentablemente, todavía no podemos decir eso. No se vayan, que cuando regresemos vamos con el número de la salud y el órgano del cuerpo humano para el día de hoy. Regresamos. No se han vacunado. No han tenido las coberturas de vacunación. Principalmente han sido víctimas de las noticias falsas. Al mismo tiempo que se preocupa la Organización Panamericana de la Salud por este altísimo número de casos, ocho millones de casos semanales, también se está preocupando, y eso es algo que nosotros, como padres de familia, tenemos que ver, es de poner al día el calendario de vacunación de nuestros niños. Las vacunas comunes, del sarampión, del apolio, de la difteria. Esas vacunas, señora, usted que está mirando el programa, ya las tiene al día en su niño, en su niña, por favor, póngase al día con la vacuna, llame al pediatra, llame a la posta médica, porque, mire, podemos tener brotes de sarampión, brotes de difteria, encima de lo que tenemos de COVID-19. Entonces, el número de la salud ha sido hoy día el ocho. ¿Qué es ocho? Ocho millones semanales de casos de COVID-19 se están produciendo en las Américas. Y del número de la salud, ¿a dónde lo vamos? Vamos al cuerpo humano. El cuerpo humano, maravillosa, maravillosa máquina. De todo tiene el cuerpo humano. Hoy día vamos a hablar de un órgano, señora, que es fundamental para... Ya lo va a conocer. ¿Dónde está? Le vamos a preguntar al doctor Renzo Cañote. Él es médico oftalmólogo de OftalmoSalud y tiene especialidad en retina para que nos hable sobre este órgano que hemos escogido para usted el día de hoy, que se llama la mácula. Mácula. Doctor Cañote, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Elmer. ¿Cómo está? Un gusto estar en su programa. Muchísimas gracias, doctor Cañote. Usted es muy ocupado. Se ha tomado unos minutitos para estar con los oyentes de RPP Noticias. Gracias por eso. Le voy a hacer las tres preguntas de rigor para conocer qué es la mácula. Primera pregunta, doctor. ¿Qué es y dónde se encuentra la mácula? La mácula, doctor, es un tejido especializado que se encuentra en la retina. La retina es un tapiz que se encuentra en el interior del ojo y tiene como objetivo captar la imagen que viene del mundo exterior y transformarla y llevarla hacia el cerebro para que nosotros podamos interpretarla como una imagen. El centro de esa retina, que es la que mira los detalles más finos, los colores, las cosas pequeñas, como las letras que leemos, se llama la mácula. Qué interesante, porque habíamos revisado ya con nuestros oyentes en esta misma serie de El Cuerpo Humano, doctor Cañote, la semana antepasada a la retina y nuestros oyentes aprendieron de que la retina es alfombra como el tejido que está en el fondo del ojo tapizando y es la extensión del nervio y nuestro especialista nos dijo que es con la retina con lo que veíamos. Ahora usted está siendo mucho más fino y nos dice que dentro de esa retina hay una pequeña partecita, una zona chiquitita que se llama mácula, que es la que realmente hace que veamos con muchísimo más detalle las cosas. O sea, es una parte súper especializada de la retina. Exacto, es una parte súper especializada que es en realidad con la que nosotros definimos, por ejemplo, los rostros de las personas, con la que podemos leer las letras pequeñas, por ejemplo, los libros o las novelas que leemos y en realidad todo lo que llama nuestra atención nosotros lo vemos con el centro de la visión y ese centro de la visión responde a la mácula. La mácula, o sea, cuando las señoras o los señores, quienquiera que esté, quiere pasar el hilo por el ojo de la aguja y ahí está la mácula actuando porque se necesita una súper precisión, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, siga por favor, algo iba a decir. No, coincido con usted de que esos detalles tan pequeños de la visión como pasar el hilo por el ojo de una aguja o hacer algo de precisión se hace solamente con el centro de la visión. Entonces, ya nos dijo, ya nos adelantó, pero le hago la pregunta, ¿para qué sirve y cómo funciona la mácula? Bueno, la mácula sirve especialmente para ver los detalles. Nosotros cuando caminamos sabemos que hay gente a nuestro alrededor, sabemos que, por ejemplo, cuando estamos en la vereda sabemos si nos vamos a tropezar con algo, pero siempre estamos utilizando el centro de la visión para identificar las cosas más pequeñas. Por ejemplo, si nosotros, insisto, miramos y vemos la televisión y queremos leer las letritas que están en la parte inferior de la televisión, pues eso lo hacemos con la mácula. Si nosotros miramos a una persona de lejos, pero queremos reconocer esos pequeños detalles que hacen que una persona sea diferente a otra, eso lo vemos con la mácula. Muy bien. Es decir, si nos compramos un medicamento y sacamos el inserto y queremos leer las letras pequeñas o de un contrato, eso lo hacemos con la mácula. Con la mácula. O sea que hay una visión que ve el bulto, una visión que ve el bulto y una visión que ve el detalle y el detalle lo mira la mácula. La tercera pregunta, ¿qué enfermedades sufre la mácula? Ah, excelente, excelente pregunta, doctor. La mácula, al ser un tejido tan especializado, pero también al ser tejido neurológico, es un tejido vulnerable. Hay daño, cuando hay daño de la retina y se compromete el centro de la retina, se daña la mácula. Hay enfermedades en la juventud, por ejemplo, los niños que pueden tener daño de la mácula por enfermedades inflamatorias o enfermedades infecciosas. En la mitad de la vida, los daños de la mácula tienen muchas veces que ver con enfermedades degenerativas o de repente con traumas, que son muy comunes en las edades intermedias de la vida. Y ahora lo que está muy de moda es que en las edades más avanzadas de la vida tenemos enfermedades especialmente degenerativas. Una de ellas seguramente debe haber usted escuchado, la degeneración macular, que es una enfermedad que poco a poco nos va quitando la visión central. Exacto. Esta famosa degeneración macular, ya nos ha dicho, empieza a degenerar esa mácula y es una enfermedad progresiva. Cuéntelo brevemente de esta degeneración macular. Claro que sí. Es una enfermedad que usualmente se presenta en las personas mayores de 55 o 60 años y que tiene dos formas de presentarse. Una forma pura, puramente degenerativa, la cual le llamamos degeneración macular seca, que es una enfermedad que lentamente avanza y nos va quitando especialmente la capacidad de leer. Y tenemos una forma que le llamamos la forma húmeda, que es una forma muy, muy agresiva, que en cuestión de semanas o meses puede producir un sangrado de esa mácula y quitarnos la visión. Fábulos. Muy bien. Yo creo que la moral de todo esto es que a los 40 años el regalo de cumpleaños que debemos tener es una visita al oftalmólogo para hacer un chequeo completo de nuestros ojos. Doctor Renzo Cañote, muchas gracias por habernos ayudado a entender qué cosa es la mácula. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor. Un saludo y a cuidarse del COVID. Correcto. Muchas gracias. El doctor Renzo Cañote, médico oftalmólogo de Oftalmo Salud, estuvo con nosotros. Así es que mire, señor, señora, como jugando, como jugando, jugando, aprendimos hoy día qué es la mácula, dónde está, para qué sirve y de qué se enferma. Regresamos con sus llamadas telefónicas. 212-4100-212-7165. Están listas.